Cuando la tarde se vuelve violeta la nieta se pone a pensar será que mañana reciba su carta el sueño me lo dirá el abuelo despierta temprano sube a la calle pedaleando la tienda se llena de colores como en una postal de tetuán son sediento que me trae bicicletas por el aire son sediento que me trae bicicletas por el aire carta de abuelo sobre cepia venta infantil que se desmereza carta de abuelo sobre cepia venta infantil que se desmereza ah huirane tu ueere y humveire binda ah huirane tu ueere y humveire binda El habla del verde plateado en las hojas de las aves buscando el calor y llave en su casa tras la cordillera y de un volcán en tu coro y en su última carta él le dice feliz cruzaré la montaña para verte cruzaré la montaña en un pájaro guacamayo sos el viento que me trae bicicletas por el aire sos el viento que me trae bicicletas por el aire carta de abuelo sobre sepia nena infantil que se desmereza carta de abuelo sobre sepia lena infantil que se desmereza sos el viento que me trae bicicletas por el aire sos el viento que me trae bicicletas por el aire bicicletas por el aire